Cuando uno la lleva Siempre me hace reclamar Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Como el tenemos en esa pero nos amamos Ay, vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué Está bien No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Qué mal le vamos a hacer Si así nos enamoramos Y ahí vamos Peleamos, nos arreglamos No mantenemos en esa pero nos amamos No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleamos primero, es mi mujer Mami, no me sales tanto que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie ve Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie ve Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, Chile Tú sabes que estamos rompiendo, Viña Manos arriba, dice One, two, three, let's go Ah, ah, ah Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah, ah Qué pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Yo sé que peleamos Nos enamoramos Arreglamos Pero ahí vamos Eso que necesitamos en este mundo Mucha tolerancia, mucho amor Mucha unión Muchas gracias a todos ustedes Por la buena energía y la buena vibra Siempre agradecido Gracias a Dios que me permite Hacer este sueño realidad Estar en Viña Y toda la fuerza para ustedes, Chile Dios los bendiga Muchas gracias Que pena me daría No tenerte en mi vida Vida mía Amor mía Queríamos cerrar Viña con una gran, gran fiesta Y el inicio no ha podido ser mejor con J Balvin La Quinta Vergara baila sin parar Grita, canta todas tus canciones Y te aplaude así Desde que llegó no hay nadie sentado Todos están bailando Porque la fórmula de J Balvin es esa Es una fórmula infalible, sexy Que tiene movimiento, que tiene energía Que tiene muy buena música Porque incorpora esos elementos Que tanto le gustan a él De la tierra colombiana Más la música urbana Es J Balvin El público te quiere y te lo está manifestando ¿Qué dicen? Perdón J Balvin no los escucha Los escucha perfecto Porque esta noche hay Una hermosa gaviota de oro Para J Balvin Ahí tienes todo el cariño De la Quinta Vergara Para que te lo lleves de recuerdo Ahí a Medellín, Colombia Pero queremos seguir bailando, ¿no? Claro que sí Lo que ustedes quieran ¿Te gustó? Sin palabras, de verdad Otro regalo, mamá Te lo amo Gracias, Colombia Latinos Gracias Sigamos bailando entonces Con Jane Balvin Aquí en la Quinta Vergara Gracias, Olga Gracias a vosotros Gracias, Olivia O que soube a承 Skillshare Gracias a vosotros Gracias, Olivia